Se viene Uruguay, se viene el remate al arco, ahí está, gol, 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 Duarte, gol, gol, de Uruguay, Duarte, el 7, la agarró de afuera del área, la clavo abajo, junto al caño izquierdo del arquero, nada que hacer para Danfa, lo gana Uruguay, Uruguay 1, Gambia 0, a los 20, del segundo tiempo, Duarte, golazo de Uruguay. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y me tapó la boca, Duarte, porque yo le pedía que saliera hace un rato, una gran maniobra, el número 7, un zurdazo terrible, el tetal abajo contra el palo izquierdo del guardameta, en el peor momento del partido, pasa a ganar Uruguay, tranquilidad ahora a jugar al fútbol, Uruguay está en condiciones de seguir adelante. ¡Gracias por ver el video!